Tiene la deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino, y el abogado previsionalista, el doctor Adrián Trócoli. Eugenio, Adrián, buenas tardes, tardes, noches. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Adrián, qué gusto poder saludarlos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, acá estamos. Yo quiero comenzar por Adrián porque me parece que acá se está manejando... Vos además, Adrián, lo dijiste en su momento, dijiste que era como la suerte de dar de nuevo y arrancar de vuelta y sobre todo tratar de... Vos adelantaste esto que de alguna forma se plasmó ya un adelanto ayer del ministro Caputo. Pero del punto de vista legal, ¿cómo es esto? O sea, ¿hay que mandar un proyecto al Congreso, derogar la ley que estableció el ajuste? Y después, no sé, no se me ocurre decir otra cosa. De vuelta, será la firma del presidente o del príncipe el que en definitiva diga... O sea, esto tiene que ser una ley, ¿no es cierto, Adrián? Siempre puede haber un decreto de necesidad de urgencia. En este caso, existiría alguna lógica para que lo hubiera en el caso de que el presidente Milley decidiera dar aumentos por arriba de lo que da la ley. Para dar más de lo que da la ley no habría demasiada necesidad de una ley. Pero serían siempre transitorios, serían por un tiempito. Creo que la idea del ministro de Economía fue clara, a pesar de que no lo dijo con todas las palabras. Hay dos cuestiones. La primera es que la ley de jubilaciones... Perdón, la ley de movilidad de las jubilaciones ha fracasado. Todo esto es un hecho. Nosotros lo hablamos desde hace dos años, estamos diciendo lo mismo, con números y desde antes sobre períodos puntuales, ¿no? Pero en números redondos, desde que Macri cambia la ley, por distintos motivos. Primero, Macri pone una fórmula que no es mala a mi entender, pero tenía un rezago, tenía un atraso entre que lo medía y lo pagaba de seis a nueve meses. Digo, para que se entienda fácil el que está escuchando, imagínense que me congelan el sueldo durante seis meses y después me lo pagan. Con la inflación que tenemos, un disparate salvaje, produciría un rezago, una quita muy importante. En el momento que estaba Macri en el gobierno, la inflación no era tan alta, era muy alta, pero no era tan alta. Entonces, se produjo una quita, pero no fue tan grosera. Luego, se produjo la suspensión de la movilidad. Se dio por decreto, los decretos fueron insuficientes. Semino insistió en presentar un amparo, estamos esperando que pase algo. Pero después, perdón que me lo tomen con un poco más. Después de eso, lo que pasó es simplemente que iniciamos una lucha contra, una guerra contra la inflación, ¿no es cierto? Y perdimos, como la guerra, especialmente los jubilados. El resultado de esto es que un jubilado que tiene un haber cercano al haber máximo, no un haber máximo, digamos, de 450.000 pesos para arriba, perdió más de la mitad de su poder adquisitivo. La persona que está cobrando hoy 450.000 pesos tendría que estar cobrando casi un millón, 970.000. Los que cobran menos tienen un poco menos del doble, no hay que llegar a duplicar el haber, hay que darle más o menos un 60, 70% en los que están más cerca del bono, el doble de la mínima para dar un número rondo. Pero es mucha, mucha plata la que le venían robando. Bueno, lo que hay es un reconocimiento del nuevo oficialismo, de que se les sacó plata a los jubilados, y que a partir de ahora, no sabemos cuándo es ahora, pero a partir de un momento futuro, cercano, próximo, no van a perder más. Este es el primer concepto. La ley esta no sirvió, y el miedo que tiene el gobierno, en realidad, que lo dijo, lo dijo al pasar, dijo que esta ley no sirve para nadie. Dice, no sirve para los jubilados, porque cuando hay inflación alta pierden, y cuando hay baja de la inflación, lo que se produce es un aumento del gasto, dijo, si lo estoy citando libremente, por ahí estoy poniendo una palabrita de más. Esto, ¿qué quiere decir? La intención del gobierno es la desindexación de las jubilaciones, que cuando el día de mañana, como en todo proyecto político, logren bajar la inflación, la inercia que tiene esta ley va a hacer que las jubilaciones recuperen algo de lo perdido, y eso es lo que no quiere que suceda el ministro de Economía, porque tienen que mantener acotado el gasto del Estado. Entonces, la solución es sencilla. Como decís vos, barajamos de nuevo, cortamos, repartimos, y arrancamos de cero. El problema de esto, y el gran desafío, creo que alguna vez hablamos de esto, del nuevo gobierno, sería recuperar lo que Alberto Ángel Fernández dijo que era el 20%, y ahora yo estoy diciendo que había que dar un 100% aumento. Macri le robó el 20%, este un 60%, 70%. Hoy los jubilados están muy atrasados, y esto claramente, escuchando tanto al vocero presidencial, a dormir hacia la mañana o hacia la noche, al ministro de Economía, no están los planes. Si se quiere, en algún momento, el señor presidente dijo que cuando se recuperara el mercado de trabajo y hubiera mucha más gente en blanco, entonces habría dinero para que el sistema previsional esté sano de nuevo. Pero estamos hablando a muchos años, y bueno, claramente Eugenio tiene algo para decir de cuánto tiempo tienen para esperar los jubilados. Pero, en este momento, la idea es dar aumentos por decreto por un tiempo indeterminado, pero relativamente corto, y hacer una nueva ley de movilidad que emparde la inflación en lo inmediato. Pero no mejorar, y este es el problema. No mejorar significa mantener, como siempre dije, en el subsuelo, con el agua del cuello, a los jubilados. Eugenio. Sí, seguí a Adrián con, bueno, muy, muy claro. El tema es que me parece que no toma el gobierno ni la propia sociedad la dimensión de la tragedia que vivimos. Es decir, hay 6, 7 millones de personas vigilados de la mínima, los que ganaban un poquito más de la mínima, el millón de pensiones no contributivas, que están atadas al 70% del haber mínimo, están en 150, 160, 170 pesos, es decir, 160 mil pesos. Es decir, no están bajo la línea de pobreza, sino que están bajo la línea de indigencia. Concretamente, se están muriendo de amas. Por lo cual, y creo que, obviamente, no se lo adjudico al actual gobierno, ni mucho menos. Es lo que decía Adrián, ¿no? Es decir, 20 de Macri, 80 de esto, bueno, 100%. Ahora, me parece que ya el problema no es la movilidad, sino se refigura el haber, si no se genera una base de sustentabilidad que hoy no la tienen, la movilidad termina siendo una entelequia para la gran mayoría, no para aquellos que están en línea de flotación. Y tiene una gran contradicción. Caputo se equivoca porque, en realidad, su contradicción es la siguiente. Ellos tienen que mostrar que las jubilaciones van a aumentar más que lo que la ley dice, que no tienen por qué derogarla, ni mucho menos. Es decir, es lo que dicen. La ley figura en piso, si le quieren pagar de ahí para arriba lo pueden hacer tranquilamente. Pero el problema que tienen es que de los cinco puntos de ajuste que tiene el gasto público para ellos, medio punto es de la seguridad social. por lo cual tienen que seguir haciendo lo mismo que Massa, disimular el ajuste sobre los jubilados y pensionados. Que, ya les digo, desde la casuística, desde el empinismo diario, no soportan más. Entonces, no es que va a haber una pueblada, que la sociedad, no. Lo que está pasando no es que la gente se nos está muriendo. Digo, esto que les digo a ustedes se lo trasladé a las actuales autoridades. Y tienen el dilema, ¿no? Está el dilema. Está el dilema. ¿Ya tuve un encuentro con la titular de la ANSES, Eugenio? Informal estuve con casi todos. ¿Y qué dicen? Bueno, nos cuentan lo que sabemos. El Estado en que recibieron la situación, cosas que conocemos, que lo dijo el presidente, pero es más, acá hay un tema central. Esta gestión, ¿cuál es su programa inmediato? Tratar de llegar al mes de marzo con una inflación que va a superar el 20% mensual o que va a estar por ahí y si en marzo la cosa se calma, entran divisas y se puede bajar la inflación antes que la sociedad estalle, continuar con este ritmo. Es un desafío, pero en este desafío están los que ya no flotan que se nos mueren. Digo, este es un dilema, no le estoy, estoy cargando las culpas, sí, sobre todo los que gobernaron porque hicieron un desastre, pero las consecuencias son estas, porque el jubilado no solo estaba bajo la línea de indigencia el día antes que hable el ministro, sino que al día después de hablar el ministro, los 100 pesos que tenía en el bolsillo se le convirtieron en 50. Bien, bueno, con otro aumento del 12,8% que es ya la semana que viene, Adrián, nos va a hacer seguramente el cuadro actualizado y te digo, Adrián, vos de alguna forma por lo que estamos comentando, prevés que vas a tener nuevos clientes seguro, ¿no? Sí, lamentablemente sí, dicho así, sí, más allá de la coyuntura, de lo que diga Caputo, hay una cuestión que me hace acordar a la época de Badaro, el jubilado se acercaba al estudio preguntando o con un planteo muy sencillo, decía, no me alcanza la plata, del año pasado a este se me está complicando mucho, se puede hacer algo, lo que pasa es que el ritmo ahora es muchísimo más vertiginoso, estamos hablando de 15% de inflación anual, bueno, ahora es lo que tenemos en un mes, entonces la gente está un poco desesperada y lamentablemente te lo cambio, es verdad, sí voy a tener más clientes pero me parece que la frase que prefiero que elijo buscar sería otra vez vamos a ir a saturar tribunales con esto, que no es la mejor de las respuestas, por el otro lado tengo esperanza como hombre de derecho que la justicia dé una respuesta cuando no sé si la política del gobernante de Turma o lo que sea, pero son los que ponen el último valladar para que sigamos siendo una república, acá la defensa de los derechos de los que se suponen especialmente tutelados, ¿no es cierto? Eugenio, Adrián, muchísimas gracias por estos minutos para con nosotros, un gran abrazo, un fuerte abrazo, es lo mejor para ustedes. Hasta la próxima, gracias, Adriáncito, gracias, ahí estamos, bueno, nos estamos yendo, gracias por la verdad.